Muy buenos días, hoy 23 de febrero del 2024, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre le mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal y seguidores de los grandes maestros. Pues sí, mis hermanos, como les iba diciendo en el otro video anterior, toda la descendencia del maestro Jesús ha estado aquí en el planeta Tierra, pero lo que muchos no saben es que Moisés fui también yo maestro Jesús, Moisés. Entonces, cuando según en la Biblia está registrado que duramos 40 años en el desierto, buscando la tierra prometida, pues no, la tierra prometida de Moisés, que le llaman, es Suramérica y Norteamérica. ¿Ustedes por qué creen que en el año 1500 y feria fue cuando vinieron los españoles aquí, fue cuando la Virgen María se le apareció a Juan? Entonces, se estaba preparando el nacimiento otra vez de ese ser. Porque el maestro Jesús había nacido en México en aquellos tiempos, otra vez. Entonces, la Gran Madre llegó a anunciar la llegada de ese ser otra vez. Por eso los mayas, pues saben también toda la historia y saben las profecías, porque Alan hizo y los nueve maestros hablaron con ellos también, desde la antigüedad. Entonces, cuando vino la Gran Madre, vino anunciarles que venían unos invasores aquí a destruir los códigos mayas y mexicas. O sea que los españoles vinieron aquí, bueno, fueron a, pues hasta acá llegaron hasta Norteamérica. Fueron a Suramérica, México, todo esto de Norteamérica, a este continente, buscando el santo creer. Ustedes, porque creen que, vamos a cambiar todo esto, porque creen que Hitler vino a Argentina, huyendo. Más que nada no huyendo, porque pues ellos saben todo lo que hacían, es un plan que tenían. Entonces, cuando llegó Hitler a Argentina, si ustedes analizan la película de Indiana Jones, ahí sale una alemana buscando el arco de la alianza, las tres calaveras de cristal. ¿Me entienden? Todo es lógico, nomás que mire, toda la historia está dividida en secciones, la dividieron. O sea que, divide y vencerás. Toda la información está dividida. Las tres calaveras, la vida del maestro Jesús, quién fue todo el egipcio, cómo pegó el diluvio, cómo es el viejo testamento, qué pasó con Adán y Eva, que se comían el fruto prohibido, todo eso lo desencajaron ellos e hicieron un revoltijo. Y pusieron una historia allá, otra causa, que todo lo cambiaron, nomás el cero, pero el cero oscuro. El cero oscuro, en realidad, usa las mentes débiles. Por ejemplo, él les dice, ¿sabes qué? Si tú haces esto, yo te voy a dar todo el dinero y el poder, te voy a dar tierra, si tú vas a gobernar, pero tú vas a hacer lo que yo te digo. Entonces, esa gente empieza a caer y empiezan a asesinar, a destruir, a borrar códigos, a borrar todo. ¿Por qué el ser de la oscuridad si no los manda a matar? Por eso es de que le obedecen a él, porque es un mentiroso. Y inclusive, lo más chistoso de todo esto, reta a nuestro gran padre diciendo que míralos, ellos se comen a los animales. ¿Pero por qué? Porque es un mentiroso. Por ejemplo, yo, yo me comí los animales en ignorancia, pero ahora que yo sé toda la verdad, ya no me puede convencer que puede comer a un animal, ¿me entiende? Porque estamos en ignorancia. Entonces, lo que el ser de la oscuridad quiere es que las personas no puedan pensar por sí mismas. Por eso se encarga de poner religiones, doctores. Por ejemplo, usted le dice a un doctor, no, pues tú tienes cáncer. El cáncer, hay medicina alternativa y te puedes curar. El cáncer se produce por comer carroña, comer todo lo que está muerto, porque todo lo que tú te comes, eso es lo que da vida al cuerpo. Entonces, si tú comes carroña como ese, un muerto, ¿cómo es que le vas a sacar vida a un muerto? ¿Me entiendes? Todo eso lo han ocultado. Entonces, estos seres oscuros que gobiernan el planeta se pusieron muchos nombres. Aquí hay reptilianos y arcontes y todas esas cosas que le han puesto, pero el mismo ser humano, porque la imaginación del ser humano es muy grande. Entonces, estos seres se han presentado ante un gobernante, esos seres oscuros, pero solamente son energía, porque no existe ningún reptiliano que tenga cuerpo, materia, porque todos los demonios, absolutamente todos los demonios, ninguno tiene cuerpo, materia. Todos son espíritus, energía, pensamiento negativo. Y los únicos que tienen cuerpo, los únicos, son los 33 nefelim, que le llaman, que son los que están en el centro de la tierra y que son los que le dan el conocimiento a los luminatis y a todos los poderosos para poder controlar por medio de música, joyería, drogas, alcohol, carne, todo esto. Es por eso que el grado mazón, grado 33, es porque recibieron la información de los 33 demonios que están en el centro de la tierra. Y saben cómo lo pueden hacer? Haciendo rituales por medio de pisos ajedrezados en blanco y negro y dos espejos a las orillas. Y mandar a matar niños y cosas así raras para que ellos se puedan manifestar, porque ellos se alimentan del dolor. ¿Entiendes? Por ejemplo, eso que dicen, esa cosa que usan, una droga que usan los seres oscuros. No voy a dar el nombre, porque están muy atentos para bloquear. Entonces, es una sangre. Ok, entonces al beberla, esa persona, como tiene ese demonio dentro, que es esa energía negativa, entonces empiezan a hacerlo, que alucinan, pero habían de ver la película esa de Insidio, se llama El Hombre de la Llave. Vean cómo la señora golpea al demonio con una barra y él empieza a absorber esa energía. Entonces la señora, el último, dice, ya no te alimentarás de mí, de mi odio, no te golpearé. ¿Me entienden? Entonces, cuando hacen fiestas pagana, lo que hacen es torturan a la gente para que todo ese dolor suba, esa energía, esa vibración. Entonces empiezan a hacer esas cosas estas personas, pero dicen que se vuelven, que es como una droga. No es una droga, simplemente es de que es el éxtasis que sale de ese demonio al sentir esa vibración, al consumir esa parte. ¿Me entienden? Esa es la droga de ellos. Por eso a los poderosos le dan oro y poder, a cambio que sacrifiquen niños, mujeres, adultos al que se les atraviesa. Por eso hacen sufrir la gente que no tiene dinero para esto, por eso los trabajos son mal pagados, para tenerlos con angustia, porque de eso se alimentan ellos. Por eso es de que todos los gobiernos, la mayoría son ilegales, por eso todos y la mayoría están en contra del mismo ser humano. Así es de que no se crean toda la información que hay, la mayoría es mucha desinformación, la mayoría. El 99.9% es desinformación. Por eso es de que el maestro Jesús prometió volver, o sea, presentarme otra vez públicamente. Por eso dicen, se levantará de entre los hombres. Muchas de las personas no analizan lo que escuchan, porque no tienen esa suficiente fuerza. Entonces cuando se prometió volver otra vez, es porque iba a volver a tomar cuerpo humano otra vez, ¿me entienden? Pero ahora en un tiempo diferente, época diferente, donde nos íbamos a volver a representar y a juntar todos los, vamos a decirlo así, Los voluntarios. Miren, les voy a decir esto para que mucha gente, de los poquitos que están conmigo, eso sí van a entender al 100%, pienso yo. Miren, cuando yo vine con cuerpo, cuando estuve aquí como Adán y Eva, estuvo María Magdalena conmigo, siempre lo he estado. Y otras mujeres que sean como voluntarias, que se han estado aquí para poder procrear y tener a mis hijos aquí para que no se perdiera el conocimiento. Por eso es de que muchas personas no saben nada de esto. Entonces, todas estas personas que están aquí, en este planeta, todos los estudiantes del anizo, pero hay algo aquí muy... Hay un secreto también en esto de los estudiantes del anizo. Aquí en los estudiantes del anizo están coladas gente que son descendientes del rey salomán. Por eso es que son los que no me quieren a mí. ¿Me entienden? Entonces, los que son puros de corazón, son los únicos que me iban a reconocer. Y ya después, los que están peleando, los que están entre la mitad, vamos a ponerle así, los que fueron engañados por estos que no me quieren, cuando ya sepan la verdad, pues se van a agarrar el camino donde estamos nosotros. Pero los que lo van a hacer de corazón. ¿Me entienden? Entonces, los que son necios, son tercos y que creen tener la razón y que yo estoy mal y que inclusive me demandan y hacen cosas. Son descendientes del rey salomán. Yo sé que somos parientes. Entonces, por ejemplo, todos los que son mis hijos, los estudiantes del anizo, por eso les dice el anizo, son su descendencia. Él quería que todos escucharan su mensaje. Entonces, ahí empezó la división. Por eso les digo, en la Antártida, en la Atlántida, yo di el conocimiento también a las mujeres, tuvimos mis hijos, todo volvieron. Y de ahí hay dos hijos que se revelaron por medio de esa mujer que yo les digo, que en el pasado siempre ha estado, que le llaman Lili por ahí. Entonces, esa mujer siempre se ha colado, engañando, porque como les digo, venimos de una forma en la que nacemos, crecemos, desarrollamos y encontramos la pareja. Y siempre hemos estado juntos todos. Entonces, todos los estudiantes del anizo son descendientes, no tienen el linaje del Maestro Jesús. Pero el alma es diferente. Todos venimos de las Pleiades y nacieron en mi linaje porque son las personas que van a dar el mensaje o semilla cósmica que no se han contaminado. Pues somos hermanos de luz. Por eso, si sienten atracción por una persona en los grupos, no se preocupen. Si los dos se conviven bien y están bien, ese es el problema de cada uno. ¿Me entiendes? Por eso dice el anizo, que vienen y que les gustó, que esto, que aquello, ese es otro asunto. ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, pues todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. ¿Me entiendes? Hombre y mujer de la misma creación. Pero el sexo lo hicieron morbo. ¿Me entiendes? Entonces, lo que yo les quiero decir y darles a entender es que todos los que estamos aquí, en este plano, venimos a ayudar a la mayoría de las personas a despertar su conciencia para que volvieran a regresar al camino de nuestro Gran Padre. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando recién venimos todos como voluntarios, empezaron a llegar muchos y se empezaron a contaminar. De hecho, pues la mayoría, el 98% de la humanidad está, bueno, el 92% está contaminado con muerte. Entonces, a esa gente es la que vamos a ayudar. ¿Me entiendes? Pero, si los grupos estudiantes del aniso, se les ha dicho que no pueden criticar a su hermano, y menos del grupo, porque no sabe lo que están haciendo. Entonces, son personas que fueron tocadas por el sed de la oscuridad. ¿Me entiendes? Entonces, todo esto conlleva a ir perdiendo poco a poco quiénes son, qué están haciendo aquí, por qué vinieron, por qué fueron llamados. Muchas personas creen que porque suben un mensaje del aniso, que el maestro del aniso son seres de luz, son seres amorosos. Pero, si ustedes le preguntan a una persona por qué no sonifican con Mario Carrillo, y van a ver la respuesta que le van a dar a esos grupos, o a esas personas. Son personas, en realidad, que están contaminadas todavía. Es muy difícil hacer pensar a una persona que pueda usar su mente, porque quedan atrapados fanáticamente, y de ahí no los puede sacar. Entonces, muchos piensan que el maestro Jesús va a venir en una nave, o se va a presentar en un zócalo, ¿me entiendes? O en el Vaticano, ¿no? Por eso, las profecías marcan un tiempo donde decían que se iba a levantar entre los hombres. O sea que, íbamos a retornar a la inocencia, como dice el maestro Jesús Nicodemo, de que, ¿qué era renacer para él? Renacer significa volver otra vez a la inocencia después de ser adultos, después de haber destruido, hacer cosas, más nunca asesinado con odio ni ciertas cosas, ¿me entiendes? O pasar por encima de la gente, o hacer riqueza por encima de la gente, ¿me entiendes? Entonces, eso es renacer y volver a la inocencia, y aceptar a las personas como son, no volver a asesinar, ni matar animales, ni comer animales, ¿me entiendes? Eso es renacer, por eso le llaman renacimiento. Entonces, lo que están haciendo la mayoría de los que estamos aquí como estudiantes de la NISO, es volver a renacer como seres humanos, seres pensantes. ¿Me entiendes? Y entonces, aquellos que pudieron despertar, son aquellos que van a ayudar a la misión. Porque aquellos que critican, pues no sirven. ¿Me entiendes? Voy a ser claro, porque así es la cosa. Y todos aquellos que a mí me rechacen, son personas.